Bueno, fuimos para una cobertura de un caso de robo y nos robaron, pero ya les voy a comentar cómo fue y qué fue lo que pasó exactamente. Primero, vamos a hablar del caso que nos llevó hasta el Bañado Sur, una unidad de salud familiar, que fue el blanco de delincuentes que de esta manera dejaron. Una unidad de salud familiar bien equipada, pero sin embargo el flagelo de la inseguridad afecta notablemente, porque se llevaron de todo un poco, desde computadoras y también sistemas informáticos que de nada les va a servir a los delincuentes. De esta manera dejaron destartalada la zona del sistema informático, la zona de odontología, un lugar realmente que les sirve mucho a la comunidad, pero que se ve afectada de esta manera. Llamaron en horario de la noche que habían ingresado personas allí. ¿Qué hizo la policía? Se fue para verificar nada más o mañana desde lejos qué era lo que pasó, anotó en un acta de lo que se había visto en ese momento y se fueron del sitio. A la mañana el doctor Richard Kennedy llegó y vio todo el desastre y dijo, comisario, ¿y que ha tu vio Yumi en Mañamila o ya poas y que hay? Acá dejaron un desastre, tal vez pueden levantar alguna huella, le dijo. No, 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 no. porque ya nos fuimos anoche, le dijo otra vez. Y escuchen bien la reacción del doctor Kennedy, que decía de esta manera. Y me dice el comisario que no, que la intervención ya se hizo anoche y que supuestamente no se puede entrar. ¿Y cómo no se va a poder entrar si estamos acá presentes nosotros los del servicio que a las 7 de la mañana entramos? Yo no voy a venir tampoco a arriesgar mi vida acá a las 2, a las 1 y media de la mañana. ¿Y ahora ya no quieren venir? No, y el comisario me dice que no, que no se puede venir porque no tiene orden, porque no sé qué cosa. Me inventa cualquier cosa, no sé qué es lo que vamos a hacer con este comisario. ¿Quién es el comisario? No, comisario Milciade, la segunda, tengo entendido. Tenía que venir, pero él te dijo que no puede venir. Él me acaba de decir, no podemos ir, no me dice, porque la intervención ya se hizo anoche. Pero ellos se hicieron hacia afuera, hacia afuera, nosotros hacia adentro, los instrumentales, todo está tirado por el piso. Hace tres años que presenté una miserable nota, presenté el Aitaypú, para la construcción de la muralla, del perímetro, y no nos hacen caso. Esto ya es insostenible, no se puede. Y si no van a hacer nada, entonces, por cada mejora que yo hago, que consigo, me cuesta decir un huevo, me cuesta conseguir, y no nos dan seguridad, entonces voy a agarrar mis cosas y me voy nomás de acá, fácil. Si es que la gente no va a valorar, no va a cuidar las cosas que se consigue, imposible seguir trabajando así. Y lo que decía el doctor Richard Kennedy con respecto a lo sucedido, y ustedes se fijaron, vamos a ver algunas imágenes de la fachada del local, y alrededor, fíjense que ahí detrás mío no está ningún tejido, este lado sí, porque no se habían robado. Atrás ya no hay tejido porque se robó todito el tejido. El tejido robó. El tejido de la unidad de salud familiar. Y ustedes se van a fijar también que por la unidad de salud familiar está escrito ahí, en ese costado, PCC y CR. Ajá. Primer Comando, La Capital y Clan Rotela, que se disputan aquí. Como marcando territorio. Exactamente. Y otro detalle, es que van a ver ustedes el basural. ¿Eso dónde es? Ese basural... Este es dentro. Fíjate ahí la... Dentro del predio, ahí está. Sí, PCC del otro lado. ¿Esa es una calle, Raúl? Esto es dentro del predio. No es una calle. Y dejan así basura todos los días. ¿Por qué? Y hay también basuras de cerveza y todo eso. No es porque los profesionales están consumiendo, sino que la gente que se va ahí, los adictos, se quedan. Como come, bebé y bebé. A la noche. Exactamente. Usan como aguantadero. Incluso van y encuentran a los adictos durmiendo enfrente a la unidad de salud familiar y ellos llegan con el riesgo. No, totalmente. Y es entendible la preocupación, por un lado, de la indignación... Del doctor que me dice. Del doctor. Del esfuerzo que están haciendo para mantener esta unidad que finalmente beneficia a todos en esa zona populosa de Asunción, del bañado Tacumbú. Y obviamente él entiende también que no solamente pone en riesgo su vida, sino también del poco personal que está allí trabajando. Así no se puede trabajar. No, evidentemente. Obviamente la policía tampoco tira un mensaje claro, ¿verdad? De que a lo mejor los recursos que tiene también la policía en esa zona son muy escasos. Pero de todas maneras, llamarlo a la mañana y que te diga, no, no me voy a ir. Porque ya no fuimos. Porque ya no fuimos, pero no levantaron absolutamente ninguna evidencia, ninguna prueba, no hicieron ningún análisis de lo que pudo haber pasado en el lugar. Nos hace notar que hay muy poco interés de solucionar el problema de inseguridad en la zona. Y gracias a la presidencia nuestra allí, llegó por fin el comisario. Un comisario con todos sus... Y la cuera llegaron los agentes de la comisaría segunda. Y escuchen bien la reacción también del doctor que le decía, le decía, por fin, Eyu. Y también el reclamo de los vecinos. Y el mismo traje vino a robar. 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 Y el un traje vino a robar. Y el otro traje vino a robar. microtráfico en la calle usted dijo, comisario, cuando vino asumió pues yo estuve en la reunión cuando usted estaba y usted dijo que iba a eliminar los microtráficantes porque cuando no hay microtráficantes entonces seguía lo pillamos porque acá no hay nadie cuando hay microtráficantes, acá se llena y toda la hora, yo con mi manguera, con agua tengo que estar acá por ellos porque ¿sabes qué? yo tengo criaturas y demasiado criaturas hay acá imagínense cómo tienen que luchar contra los microtraficantes los adictos, con manguera salía yo le decía a la señora, al comisario y también el doctor que le reclamaba le decía yo ya me fui infinidades de veces 18 denuncias hay en tu dependencia policial hace caneoma, le dice hace caneoma de hacer tantas denuncias y que no haya resultado entendible, totalmente, entendible, una frustración y tiene sí que ganas de seguir cualquier otro tiene vocación el doctor, realmente porque él podría pedir su traslado y no tener que lidiar con estas situaciones tan dramáticas, en las cuales él también a peligro de su vida y la de su personal, como bien decías él puede pedir su traslado y esta unidad se queda exactamente y eso decía el doctor yo tranquilamente puedo pedir irme de acá y termina la cuestión pero hay muchos pacientes que están necesitando, fíjense ahí, hay desacondicionados nuevos que se le donó a la USF pero no pueden instalar por temor a que los roben nuevamente porque ya se habían robado odontología por ejemplo no tiene aire acondicionado porque se habían robado están en proceso de instalación pero no pueden hacerlo sin que tenga una seguridad reja, no tienen el presupuesto para poder instalar bien el Ministerio de Salud con copia en definitiva necesita inversión este puesto en particular y capaz que se puede manotear hacer algún pedido priorizar las necesidades de esta parte de la población para poder munir de lo necesario para que trabajen ellos tranquilamente y acá viene lo jocoso y lo triste también de la situación porque nosotros estábamos ahí viendo el careo y ustedes vieron estaba el comisario estaban los oficiales estaba la patrullera estaban los vecinos completo y nosotros atentos ahí y a 10 metros aproximadamente estaba nuestro equipo que es el trípode bajó a nuestro compañero Anderson para poder hacer todas las imágenes porque con trípode era un poco complicado mover y mostrar todo entonces dejó a un lado y mientras estaba ahí no mataba la policía Raúl o sea bajó el trípode y a 1 o 2 metros tenía un agente de policía ahí nada más estaba y ahí mientras estaba el careo una señora le dice a mi compañero ese no es tu equipo del canal que está llevando ojo y fíjense esta parte vamos a escuchar ¿llevo? ¿en serio? como si fuera que un mero llevó a mi trípode ya ¿quién llevó? llevó a mi muchacho Dios mío que barba ahí estaba pero ¿qué? ¿qué hijo de él? yo sabía no ¿qué? ¿quién llevó ahí? ¿y por quién tocó si estaba allá? Dios mío o sea qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro sí, está allá ¿y es vos? ya repito bueno esta es la reacción de nuestro camarógrafo también que no creía que haya ocurrido este hecho de robo de su tripo de un elemento fundamental para su trabajo rápidamente frente a las narices de la policía y todo el barrio fue esto es una burla en definitiva la policía no tiene ningún peso sobre el resguardo de la seguridad en las zonas y frente a sus narices están robando y dejan a pocos metros es porque la señal es clarísima allí mandan ellos exactamente y porque mandan ellos y porque esto es así y todos tienen que defenderse como pueden fíjense en esta funcionaria de qué manera ella vive y se tiene que defender y también defender a las personas que no son de la zona y sacarlas del sitio con este yo así tengo que andar y yo tengo mi 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 choma y ahí tengo que tener y así tengo que andar todos los días para tener imagínate lo que cómo tenemos que estar nene vos bajas ahí y no sabes quién te va a agarrar y no puede ser ustedes se dieron cuenta que es difícil de trabajar así en vez de traer vata jeringa lo que sea tienen que traer así así tenemos que andar imagínate lo que es estar en esta situación nene llegar a esta situación en tu trabajo y vos no sabes si vas a llegar en tu casa todos los días no sabes si te van a asaltar te van a hacer algo más allá de lo que ahí vos tienes que andar así en vez de celular tienes que estar así imagínate lo que es por cuánto llegaste a comprar este me regalaron me regaló así como le digo era mi marido era para tu seguridad para mi seguridad porque aquella vez cuando he visto que le robaron a mi compañera y eso entonces así o sea tenemos que andar en capellana y le robaron a una compañera ¿verdad? ¿y ese usaste para detener a estos? acá está ese es que yo uso todos los días conmigo nene todos los días todos los días tengo que usar imagínate lo que es y tengo que acá mi compañera y eso ya saben ya ya tenés ya tu elemento y otra vez me dice ¿verdad? pero es por mi seguridad de esta forma es que tiene que andar ella la funcionaria incluso una vez ya fue a recuperar un elemento que se robaron de la USF y rápidamente ella fue a encaró a uno de ellos y recuperó les llevó a la policía y en un rato nada más volvieron pero ni llegué un mago ave le dice cada vez se enfrenta en una unidad de salud familiar donde aún esperaría tener un desfibrilador pero que tiene la enfermera una picana eléctrica le va a desfibrilar ya entiendo pero realmente si el mundo al revés ¿verdad? si totalmente como diría la historia de Ana María Walsh el mundo al revés y de esa forma ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? finalmente los pobladores de bien son los que sufren ante esta situación una señora de 87 años doña Francisca se tenía que ir a retirar algunos medicamentos hoy ¿qué pasó? no encontró absolutamente nada se tuvo que retirar nuevamente del sitio con las manos vacías y escuchen lo que decía vine para consultar y se roba todos nuestros remedios muchas veces no ella joró recién ¿a dónde que te dijo? a Pentejo dice yo porque a Pentejo y yo se hace zona 7 a Pentejo a Pentejo a Pentejo a Pentejo ¿te perjudica a tu hija? sí yo le perjudicando porque cada día que copia te interesa y te interesa y te interesa y te interesa te interesa Ayer por escamante van a otro lado y dice cuando juegan a Pentejo esa era la respuesta de doña Francisca se van a quedar desamparadas estas personas lo peor de todo que la gente que va a quedar desamparada es la mamá es la abuela es la tía de los propios adictos que se van roban y causan zozobra en esa zona exactamente y ojalá que esto pueda ser un ejemplo y por último para cerrar después de todo esto se le pudo detener a uno de ellos rápidamente se le detuvo viste cuando si se quiere se puede no hay mucho misterio en esto es un poco de voluntad nada más para poder hacer bien las cosas y de esa manera sacar de circulación a estas personas que hacen mucho daño a la zona y de esa manera y de esa manera te va a dar Gracias.